Toda orden de ellos, todo ahí en nombre de Jesús. Ellos quedan libres, porque mi Señor eso vino a pagar su libertad por ellos. Por su muerte en la cruz del Calvario. Ellos son libres. Claro es que ellos pecaron. Ellos tenían que pagar. Pero mi Señor Jesucristo se puso en lugar de ellos. Él se puso en lugar de ellos, ¿no? Sí, bien. Aquí el problema no son ustedes, sino el pecado, ¿no? Por eso es que ustedes llegan ahí al pecado, ¿no? Bien. Pero tú sabes que mi Señor se puso en lugar de ellos. ¿Quién? ¿Qué pasó? Explícate bien. A ver, tate quieto ahí. No me dejes, tate quieto. A ver, ¿qué pasó? Explícate. ¿Qué estás diciendo ahí? ¿Quién provocó? Habla, explícate. No te entiendo. ¿Quién provocó a quién? ¿Quién provocó a quién? René, ¿qué provocó? ¿La destrucción? ¿Qué pasó? ¿Qué provocó, René? A ver, tranquilo ahí. Tranquilo ahí. No me dejes, Jesús. Tranquilo ahí. Suelta a esta hija de Dios. No me dejes, Jesús. No puede estarle haciendo ningún daño a esta hija de Dios. No le puede estar haciendo ningún daño. ¿Todo? ¿Ya están recogiendo todo? ¿Ya están recogiendo todo? Todo de ahí. Recogen y empaquen todo ahí. Sí. 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 Sí.